¡Hola amigos y bienvenidos de vuelta al canal! Hoy daremos una vista rápida a un mod muy llamativo, el Vape Lustion Hangia. La caja es bastante grande y su diseño fácilmente podría formar parte de una obra de arte mucho más grande. Está decorada con unos bonitos caracteres chinos en color dorado. Por el costado dice, para vaperos, por vaperos. En el interior encontramos un cable microUSB-USB. La guía de inicio rápido. Y lo más interesante, placas grabadas con distintos diseños, para cambiar el look del mod. Por dentro cada una tiene dos imanes, tiene imágenes por dentro y por fuera. Y se ve que realmente son de buena calidad, con bajos relieves muy detallados. El Hania está construido en aleación de zinc, con botones metálicos y el compartimento de baterías de plástico. Por el otro costado vemos nuevamente detalles en caracteres chinos. Y por abajo la ventilación para las baterías. Nos permite usar atomizadores de hasta 25 milímetros sin que sobresalga. El Hania está construido en aleación de zinc, con botones metálicos y el compartimento de baterías de plástico. Al presionar el botón más y menos, pasamos a los modos de disparo. Encontramos el modo potencia, modo temperatura y modo bypass. Dentro del modo potencia, podemos cambiar entre estándar, suave y poderoso. En temperatura vemos las opciones de níquel cromo, titanio y acero inoxidable. El mod llega hasta los 230 watts y al llegar al máximo, no vuelve a iniciar desde cero. El Hania es simplemente un mod muy, muy llamativo. Su construcción es excelente y la atención a los detalles se nota. El chip no es de los más completos, pero de todas maneras está sobre el promedio con la cantidad de opciones que tiene. No puedo dejar de hablar de las placas laterales intercambiables. Están basadas en el diseño Genji japonés y ellas nos permiten cambiar la apariencia de nuestro mod de forma muy simple. Eso es todo por hoy amigos, ¿qué te pareció este mod? Déjame tu comentario acá abajo. Si te gustó este video no olvides darle like y te invito a suscribirte para más contenido como este. ¡Saludos!